El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones mantendrá hasta el próximo 1 de junio una campaña de promoción del voto que busca abatir el abstencionismo en las próximas elecciones. La consejera electoral Yareli Álvarez destacó que la estrategia de difusión incluye mensajes en castellano otomí y náhuatl, tomando en cuenta a las personas que aún conservan su lengua materna en municipios como Ixtenco, Contla de Juan Cuamazzi, San Pablo del Monte y Tetlanocan. De hecho, incluimos spots publicitarios en Náhuatl y en Otomí, con la finalidad de que sea una campaña, una cuestión incluyente. Así también va a haber material dirigido a personas con algún tipo de discapacidad, para que se sientan integradas, integradas a un proceso electoral en donde todos y todas podemos participar. La promoción del voto contempla además la distribución de más de 40 mil volantes y 25 mil carteles que serán colocados en viviendas y negocios de todo el Estado. Estos serán repartidos en otra marcha que vamos a tener para el 21 de mayo aproximadamente, es una fecha tentativa en Zacatelco. Esto es un trabajo en coordinación INE-ITE, del cual, bueno, como lo mencionaste hace un momento, este fin de semana se tuvo una marcha en donde se invitó a la ciudadanía en general a participar, a que conozca más de los institutos electorales. Los mensajes que se distribuyen es que las y los ciudadanos salgan a votar el próximo 5 de junio y, sobre todo, que conozcan las propuestas de las y los candidatos. Más información sobre el proceso electoral puede comunicarse al 012464650340 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.